Música Saludos a los amantes del béisbol cubano, soy Daniel de Malas y hoy les voy a traer un tema entre el mito y la realidad Tras coger la medalla de bronce en los Panamericanos, las alarmas se dispararon nuevamente, año tras año pasa lo mismo El béisbol cubano no sirve, si logramos tener a los veteranos, ahora nada más que cogemos bronce Señores, el béisbol cubano viene en menos de un año de ganar medalla de oro en los centroamericanos, de ser campeones de la serie del Caribe De lograr tercer lugar en los Panamericanos de Toronto y acabar de vencer en el torneo de Holanda O sea, en un año normal ganan tres torneos y toman medalla de bronce, no creo que sea para disparar las alertas Lo otro, el béisbol cubano hace años que no lleva a su equipo Cuba A Si nos estamos llevando el Cuba B, el C, el D o el que tengamos en esa temporada En el béisbol de hoy, el equipo Cuba que pudiéramos hacer hoy, si tuviéramos a Aroldi Charman, a Noge Luis Ruiz, a Donis García, Joven y Céspedes La casa sería distinta, los resultados serían distintos Hay que llamarse a conciencia de que es como estamos enfrentando los eventos internacionales La pelota cubana no está mal señores, la pelota cubana sigue siendo la misma Ah, ¿qué está mal? Está mal la estructura, está mal la dirección de quienes comandan el deporte nacional Están mal los términos con los que se dirige un juego de béisbol Sí, estamos jugando con directores que tienen un sistema de juego viejo, obsoleto Pero los peloteros no señores, es imposible que nuestras atletas sean peores que los del pasado No se nos engañemos más Ciertamente no va a haber otro Luis Giraldo Casanova, como mismo no va a haber otro Orestes Miñoso Ciertamente ha habido estrellas, como Martín Digo, que nunca se van a volver a repetir Pero nuestros peloteros son buenos Pónganse a pensar Si José Ariel Abreu hubiera nacido en los 80, en los 90 ¿Cuántos horarios hubiera dado en su primera temporada en Grandes Ligas? ¿60? No señores, no es así Tenemos grandes atletas Estamos enfrentando los eventos internacionales con un Cuba Que tiene lo mejor de la isla en ese momento Pero que no es necesariamente lo mejor que hemos producido Entendamos que no es un demérito Haber tenido unos himnos rum O sea, haber recibido unos himnos rum de parte de los universitarios Este año Señores, era un Cuba C El demérito es que en el 95 En el equipo Cuba, los Germán Mesa, los Antonio Pacheco, los Orestes Quindelán y los Omar Linares Ese equipo Cuba haya perdido 4 juegos consecutivos contra el equipo de los universitarios norteamericanos Ese es el demérito El desastre de Milliton El año 95 Lo que pasa es que nos hemos casado con la famosa propaganda comunista De que aquel equipo era intocable No señores Aquel era un equipo Cuba A y este ahora es un equipo Cuba C Llamémonos a capítulos, señores Tenemos grandes peloteros El sistema está mal Los directivos están mal Y la proyección hacia el juego Nuestros directores, nuestros managers en los terrenos Está muy anticuado, muy obsoleta Pero por lo demás El béisbol cubano está bien, señores Tengan fe Siempre fe Sin más por ahora Soy Daniel de Malas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!